¡Fina Fiera absolutamente en esta medida! ¡A ver está! Recuerde, si sale la camiseta, destina participando en el día de la noche ¡La puta mejora! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Fina Fiera! ¡Fina Fiera! ¡Fina Fiera! ¡Fina Fiera! ¡Vamos! 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 En el alfobor de los niños Nicolás Avellaneda 2 Jorge Estejo 24 Luis García 6 Nicolás Palma 4 Bastián Tapia 5 Rodolfo González 11 Juan Leiva 28 Francisco Ansibia 7 Cristian Inza Burralde 12 Fairo Monroy y número 17 Cristian Bravo director técnico Emiliano Storga 16 organización de Polo Polo En el rato Número 1 ¡Graya! 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 Número 16 Óscar ¡Oasco! ¡Graya! 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 Número 16 Oscar ¡Graya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ ¡Suscríbete! ¡ ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saleo! 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 ¡Sale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!